¡Suscríbete al canal! Así que corran a votar desde ya por sus nominados favoritos. Les digo que los más nominados de esta edición son Rosalía, que tiene nueve nominaciones, seguida por Kimberly Loaiza, que tiene ni más ni menos que cinco. Y yo estoy seguro que se van a llevar muchos premios a casa. Pero bueno, una de las categorías más importantes todos los años es Artista Meow. Así que si no estás seguro por quién votar, checa esto para que te des una idea. Tu playlist del año, Bad Bunny, Raúl Alejandro, Becky G, Maluma, Rosalía, Sebastián Yatra, Carlos G, Natanael Cano, No esperes más y vota en meow.mtvla.com. MTV Meow 2022, domingo 10 de julio, 8pm. Por MTV. ¿Qué tal? ¿Tú por quién vas a votar? Otra de las categorías que siempre da de qué hablar es Icono Meow. Y les cuento que la competencia este año está súper reñida. Así que checa los nominados para que decidas por quién votas. Samsung Galaxy A presenta. Los premios MTV Meow 2022. Arriba de las leyendas están los íconos. Y los siguientes nominados a Icono Meow tienen todo para brillar. Iam Ferg, Martínez Twins, Jimena Jiménez, Daniela Rodríguez, Danian Rojas, Kuno, Kimberly Loaiza, Dome Lifa. ¿Qué esperas para votar? Entra a meow.mtvla.com. MTV Meow 2022, domingo 10 de julio, 8pm. Solo por MTV. Yo les dije que estaba muy reñido, pero bueno, seguramente se están preguntando ¿y cómo voto? Pues votar es súper fácil, solo tienen que entrar a meow.mtvla.com y en la pestaña que dice vota van a aparecer todas las categorías y sus nominados favoritos y ahí pueden votar cuantas veces quieran. Además les va a aparecer un contador que les va a decir cuantas veces han votado y a ese le pueden tomar una captura de pantalla y lo pueden compartir en sus redes sociales. Nada más que no se les olvide etiquetar a las cuentas de MTV LA y MTV Meow. Y bueno, también pueden votar a través de Twitter con el hashtag de su nominado favorito más el hashtag MTV Meow. O en Instagram dejando un comentario en cualquiera de las fotos de MTV LA con los hashtags, pero recuerden que para que el voto sea válido nos tienen que seguir. Igual corran a seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, arroba MTV LA, en donde vamos a tener contenido exclusivo y vamos a estar compartiendo muchas sorpresas. Y justamente si eres de los que se la pasen TikTok tienes que votar muchísimo en las categorías Coreo Crack y Lip Sync Master en las que están nominados algunos de tus creadores favoritos como Mont Pantoja, Poncho de Nigris, Carlos Feria y muchos más. Y agárrense, lo mejor de todo es que después de dos años sin público, este año sí podrás participar para ganar tus entradas a los premios. Nada más que tienes que estar muy pendiente de las publicaciones que hagamos en las cuentas de MTV LA y MTV Meow. Ponte las pilas. Y como en MTV nunca puede faltar la música, no se te olvide votar en las categorías Artista Más Chingón México, en donde están nominados Nathanael Cano, Kenya Oz, Santa Fe Clan y varios más de tus artistas favoritos. Y en otras categorías como Artista Más Flow, en donde están nominados Reyes del Flow como Guayna, Faith y Danny Ocean. Y bueno, ya que estamos hablando sobre melodías virales, vamos con mi querida Belu que nos tiene información desde Buenos Aires. Hola Simi, ¿cómo va? Como ya sabés, los argentinos la rompemos absolutamente todo en los premios MTV Meow. Y siento que este año va a ser particularmente difícil elegir solo a uno para que se lleve el gatito a Artista Macido Argentina. Este año tenemos nominados a Nicki Nicole, a Trueno, al Duco, a Emilia, a Tiago Pesit de acá, a Dini y a Bizarrap. Y ya podés votar por tu favorito. Además de la categoría Killer Serie, que obviamente es una de mis favoritas, este año también estrenamos la categoría Peli for the Win. Yo ya me vi todo, así que seguramente esté votando por Obi-Wan Kenobi, por Spider-Man No Way Home, por Doctor Strange, por Euphoria, por Batman, por Halo y por muchísimas más. Y no, no va a ser nada fácil elegir. En cuanto al universo del gaming, este año hay tres categorías. Tenemos Streamer del Año, donde Juan Garnizo, Ibai, Ari y Bochamas compiten por el gatito. También tenemos la nueva categoría de Esports Team, donde ya podés votar a Koi, a Geos y a Isaurus Gaming. Y obviamente que también podés votar por tu obsesión Gamer del Año. Corre al sitio de mi agua y votá las veces que quieras. Y nos vemos en México muy pronto. Muchas gracias, mi querida Belu. Oigan, y bueno, como el reality show ha pasado a formar parte de nuestro ADN, tenemos que hablar de la categoría reality del año, en donde se están dando un verdadero tiro a Acapulco Short, Resistiré, La Más Draga y varios más. Y yo tengo algunas personitas que les quieren dar un mensaje. Chequen. Amigos, estoy súper emocionada por las nominaciones de este año en los premios MTV. Estoy nominada a Realeza del Reality. Este premio se lo va a llevar quien la rompió y dio un macho. Los nominados son Mane, Chile, Analago y Zyfer de La Más Draga. Así que voten por mí, por favor. Pueden votar desde el sitio, en Twitter o en el Instagram de MTV, Elea. Además que La Venganza de los ex VIP está nominado a reality del año. Ese gatito tiene que ser nuestro. Así que mándenme captura de tus votos. Quiero ver quién logra votar más. Además que hay para escoger porque Resistiré también está nominado. Así que voten cuantas veces quieran y puedan. Y nos vemos este 10 de julio. ¡Ea! Con esta notición que me acaba de llegar hoy, que estamos nominados en Resistiré, para reality del año. Y estaría muy, pero muy cabrón ganarlo porque ya alguna vez gané un miau. Aquí está. Con Acapulco Short en la temporada 6 y otro por allá también en la temporada 1. Así que me encantaría ganar otra vez ahora con Resistiré. Así que está en sus manos. Solamente tienen que votar, 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 votar y votar un poquito más. No dejen de votar. Pueden votar un chingo de veces. Así que voten. Vamos por reality del año. Resistiré. ¡Venga! ¡Por favor! ¡Ey! Pues ya lo dijeron Fer y Kim. Resistiré. Está nominado. Ya pueden votar por nosotros en la categoría de reality del año. Pero también tengo que informarles que Acapulco Short está nominado una vez más. Y que podemos volver a ganar gracias a ustedes. Recuerden que estamos invictos. Y si ustedes votan, 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 vamos a continuar con nuestro récord. Y bueno, estas son solo algunas de las categorías por las que pueden votar este año. Si quieren conocer todas las categorías, entren a miau.mtvla.com porque de verdad hay para todos los gustos. Para los amantes del cine, los amantes del gaming, de la música, del TikTok, de absolutamente todo. Además ya estamos muy cerca de revelar quiénes serán los hosts este año. Así que estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque se vienen muchas sorpresas. Así que corran a votar y que se vengan los MTV Miau 2022. ¡Gracias!